Esloras, vas a ver barcos Esta embarcación es la última embarcación que logramos en el astillero La diseñamos con toda la tecnología y con todos los dibujos Y diseños de última tecnología Le dimos unas líneas muy modernas Y la verdad nos dio una buena aceptación del público Ya que esto es la promesa de acá en adelante Es una embarcación que en Buenos Aires pegó mucho Le gusta mucho a la gente Y nosotros nos encargamos con los distribuidores del interior Que también la conozcan en el interior y que la puedan utilizar en su esplendor Logramos que esta embarcación pueda llegar a arribar a una costa Y poder bajar tranquilamente por probada sin tener que tirarte de la embarcación Sino que tienes una buena escalera con una buena sujetación Para poder subir y bajar al continente En general lo que es el interior Tenemos un open, como dijimos, muy amplio Que se puede utilizar como solarium O se le puede agregar una mesa y se puede utilizar como un comedor En popa lo mismo Se le puede agregar una mesa y tenés otro lugar para comer Lo que está ahora en futuro proyecto es agregarle un baño En la consola del acompañante Ya que ya tendría otra prestación en la embarcación Y bueno, en un futuro más adelante hacer la CUDI Pero no está todavía en el proyecto Lo que está ahora sí es tratar de meter el baño en el open Bueno, esta embarcación viene con un estéreo náutico con cuatro parlantes Trae una ecosonda Trae un divini Que te tapa todo el copy Después trae el tono de prueba Viene con el solarium de prueba Y bueno, dependiendo del motor que traiga Después ubicamos todo lo que sería la tecnología nueva Hoy en el comando Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Esta embarcación admite una potencia desde 150 HP hasta 300 Es lo que nos permitió Prefectura Militar Es una potencia más que ideal Estas embarcaciones con 250 HP Tener la posibilidad de ir a cualquier parte del Río de la Plata O cualquier lugar que no vas a quedarte nunca tirado en ningún lado La verdad que hemos navegado con el río bastante furioso Y ha cumplido con todas las expectativas que teníamos Este fondo está personalizado por nosotros Es un fondo que tiene una V muy profunda en prueba para poder cortar bien el agua Y se vuelca a una V menos profunda en popa Para que tenga una estabilidad en la navegación Y después en el momento que uno está disfrutando con la embarcación detenida Hola, buenas tardes a todos La verdad que es una lancha que la probamos con los chicos Lo conozco a José, a Seba Pazdera Y la verdad que cuando la salimos a probar Nos dio un resultado fantástico Tanto para todos los deportes La hemos usado para esquiar con mis hijos La usamos para pescar con amigos La usamos para viajar con la familia La verdad que es una lancha muy versátil Y hemos pasado por todos los climas Nos ha llamado la atención lo positivo que se comporta la lancha en el río La verdad que es una lancha que nos da muchas satisfacciones Nosotros cuando nos vamos con un grupo de amigos a pescar Vamos casi siempre de la costa del Uruguay Hacemos unas 40, 50 misas entre ida y vuelta Y hemos agarrado como todo Buen tiempo, mal tiempo Cuando entra el sudeste a la tarde Cruzando el Uruguay se pica siempre Y la verdad que la lancha se comporta en un planeo 2.800 vueltas En un planeo permanente a 20 nudos, 18 nudos La verdad no moja, no salpica, no golpea Nos llamó la atención y la verdad que estamos felices Como dijimos antes Nosotros nos gusta mucho innovar Y mejorar todo lo que el usuario nos informe Y siempre vamos a volcarnos sobre nuestras demarcaciones Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y después de esta presentación pasamos a las conclusiones De esta flamante Visión 2.12 Que hoy te mostramos en esloras Y queremos empezar mencionando las principales características Esta lancha tiene una eslora de 6,50 metros La manga es de 2,5 metros El calado de 60 centímetros El puntal de 1,40 metros Y pesa sin motor 1.150 kilogramos El rango de potencia admitido va desde los 150 a los 300 HP El tanque de combustible es de 160 litros Y está habilitada para 10 personas La Visión 2.12 es un desarrollo íntegro del astillero Basado en la enorme experiencia de José Mancilla en la náutica Como así también en el resto del joven equipo que conforman esta empresa Es una moderna lancha open de líneas deportivas Y con una gran personalidad Delicadas líneas descienden hacia Popa Lo que le da un perfil muy elegante y refinado Y gracias a su generosa manga Se ha logrado un amplio y versátil cockpit Es un lugar con mucho espacio Fácil de transitar Cómodo, seguro y muy seco Se accede desde Popa a través de una abertura en estribor El asiento trasero cuenta con un respaldo Con varias posiciones Otorgando la posibilidad de sentarse hacia atrás Y hacia adelante O de usarlo como cama solarium La embarcación viene con butacas giratorias ergonómicas Tanto para el timonel como para el acompañante La prueba es muy amplia Con asientos sobre las bandas Y un escalón en el centro Como para descender por ese sector O entrar por el mismo a la embarcación Abundan los lugares de guarda Debajo de los asientos En bandas y en el piso Y viene provista con tres conservadoras Además de dos escaleras plegables Una en proa y la otra en planchada de Popa Luces de cortesía Tono de proa, bimini y guarda ancla La unidad que te estamos mostrando Hoy en esloras Está equipada con un Honda BF250 Se trata de un moderno motor De 250 HP de potencia Seis cilindros en B 3.583 centímetros cúbicos de cilindrada Y un peso en seco De 278 kilos Está equipada con una hélice original De acero inoxidable De paso 21 pulgadas Con esta potencia intermedia Según lo admitido por el modelo Tiene una inmediata salida a planeo Dándole un poco de ángulo Al motor con el power trim Desliza con mucha soltura Al tiempo que se la siente firme Desde el volante Y con muy buena respuesta En los giros No tiene tendencias raras Y es muy firme y consistente Veamos algunos datos obtenidos Durante las horas de navegación En el Delta del Paraná A 2.800 RPM Navegamos a una velocidad crucero De 20 nudos Al régimen máximo De 6.400 RPM Alcanzamos los 43 nudos De velocidad final El consumo estimado Está en el orden De los 18-19 litros hora Según lógicamente Condiciones de navegación Como así también El peso transportado Y para finalizar Esta presentación En esloras De la Visión 212 Queremos destacar Fundamentalmente Sus atributos De navegación Y todo el confort Y equipamiento Que trae esta embarcación Es una lancha Que se ha instalado Desde su irrupción En un segmento Muy competitivo Del mercado argentino Pero a su vez Tiene atributos Muy importantes Que la convierten En la elegida De muchos ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo